Bienvenidos a la asesoría para el desarrollo de la tarea nuevamente. Por motivos de tiempo, en el tutorial pasado no alcanzamos a desarrollar la pregunta 5.8 que vamos a hacer en este momento. Nos habíamos quedado en que generamos ya los errores de la cuenta. Ahora vamos a desarrollar la respuesta 5.8 que tiene relación con la densidad de drenaje. Entonces para ello seguimos utilizando la misma información. En este caso tengan en cuenta por favor que la unidad hidrográfica que ustedes tienen que analizar es la de código 13969. Y vamos a proceder de la siguiente manera. Abrimos la tabla de atributos de la capa de ríos. Lo que nos interesa en este momento es calcular la longitud de los cauces. Como ustedes verán aquí la información ya contiene un campo o una columna donde está la longitud. Sin embargo esto corresponde a la longitud de la capa completa de la cual nosotros extrajimos los ríos. En este sentido tenemos que actualizar o crear un nuevo campo. Yo sugiero hacer lo siguiente, crear un nuevo campo para que no haya confusión. ¿Qué hacemos para eso entonces? Empezamos por activar, conmutar el modo de edición. Vamos a la calculadora de campos. Y creamos un nuevo campo. ¿Cómo se va a llamar nuestro campo? Puede ser longitud. ¿Cómo se va a tratar de un número que contiene decimales? Vamos a dejar en decimal. Con un nivel de precisión de 2. Y ahora, en las funciones que vamos a utilizar. Seguimos utilizando las funciones de geometría. Y aquí, la de longitud. Que se encuentra aquí en inglés. Para seleccionar, entonces damos doble clic. Y estará acá en la vista preliminar de salida. Como aquí la información que nos va a mostrar está dada en metros. Y lo que nos interesa es obtenerla en kilómetros. Puedo ya hacer la operación. Puedo hacerlo aquí. O luego puedo también hacerlo en una tabla Excel. Yo sugiero hacerla directamente desde aquí. Lo que hacemos entonces. Utilizamos la función de división. Y haría la división para mil. Entonces tengo una longitud dividido para mil que va a salir un dato en kilómetro. Le doy a aceptar. Y como ustedes verán. ¿Sí? Tengo ya el campo de longitud. Si hubiese querido actualizar este campo. Recuerden lo que habíamos hecho anteriormente. Iríamos a la calculadora de campos. Actualizamos el campo existente. Seleccionamos este de aquí. Y aplicamos nuevamente la herramienta de geometría. Y de longitud. Dividido para mil a sí mismo. En cualquiera de los casos. ¿Sí? Yo no le voy a aceptar a aceptar. Porque no me interesa tener esto grabado ahí. En cualquiera de los casos voy a tener la longitud. De las causas que estoy yo analizando. Tengo entonces la longitud. Y aquí puedo ya tener los datos. Para poder obtener la densidad de drenaje. O que en su caso lo que necesito aquí. Es la sumatoria de las longitudes. Y puedo proceder de dos maneras. Antes voy a guardar la edición. ¿Sí? Y a desactivar la conmutación de la edición. Puedo cerrar inclusive la tabla. Puedo entonces aquí. Trabajar de dos maneras. La una que sería. Exportar a una tabla de Excel. Toda la tabla de atributos. O también obtener directamente el dato de aquí. Vamos a hacer las dos cosas. Para que puedan hacerlo a gusto. Para el ejercicio. ¿Qué hacemos entonces? La capa que estoy yo trabajando. ¿Sí? Es la de Ríos. Le doy un clic derecho. Y la voy a guardar. Voy a guardar como. Y en el formato. Normalmente suele aparecer. Por defecto. Este de aquí. Que es archivo shape.dr. Le voy a cambiar en esto. Porque no me interesa grabar nuevamente un archivo vectorial. Que serían líneas. Lo que me interesa es grabar la tabla de atributos. En este caso utilizo entonces el formato. Desplazo con la barra. A valores separados por comas. Será un archivo de tipo CSV. Lo voy a guardar. Recuerden que aquí no se puede guardar. Tiene que siempre ir al explorador. Y voy a donde estaba mi tarea. En este caso yo les insistí a un inicio. Que hay que tener un orden en el manejo de los archivos. Y yo tengo todo bajo la carpeta tarea. Aquí pondré entonces. La tabla de atributos. O el nombre que ustedes deseen. Y me aseguro que aquí el tipo sea valores separados por comas. Le doy a guardar. Ya he seleccionado aquí. Entonces donde se va a guardar el archivo. Y de que tipo va a ser. Luego me aseguro que el sistema de referencia de coordenadas. Sea el mismo que estoy trabajando. Normalmente. Sería. De el WGS 84 UTM 17. Si tal vez ustedes se fijan. En la parte inferior. Tengo otro sistema de coordenadas. Pero está activada la opción al vuelo. Eso significa que los datos me los sigue dando. Bajo este sistema de coordenadas. Por lo cual no hay problemas. Si hay problemas sería. Si es que aquí utilizo otro tipo que no sea el adecuado. Sigo trabajando con este de aquí. Luego. Voy a la exportación de la simbología. Simbología de los objetos espaciales. La escala estoy trabajando. 1.250.000. Que es el archivo que estoy trabajando. Lo demás dejo ahí. Tal y cual como está. Y aquí lo que tengo que cambiar. Es que el separador tiene que ser en columnas. No en comas. Si le dejara en comas aparecería un número en comas en el Excel. Y aquí lo que voy a cambiarle es a semicolon. Semicolon. ¿Sí? El resto dejo tal como está. Y le doy a aceptar. ¿Sí? Como le había dado. La opción de que me lo muestre también aquí. Pues aquí también se muestra tablóbutos. Pero esa no es la intención. Sino el formato en Excel. Voy entonces al lugar donde yo lo he grabado. Y para mí en este caso es la carpeta. Tarea bimestre1.ch Ustedes deberían aquí buscarla. En donde ustedes deseen. O donde hayan guardado la información. Y como ustedes verán. Aquí se encuentra ya la tabla de atributos. La voy a abrir en este otro. ¿Sí? Aquí me dice que está bloqueado. Porque es un archivo CSV. Es por motivos de seguridad más que nada. Y le pongo aquí en solo electric. Entonces aquí ustedes verán. Que es la misma tabla de atributos. Pero ya en Excel. Y si se fijan. La columna de. Del shape length. Está con puntos. ¿Sí? Si le dan un clic. Acá arriba aparecerá el formato completo. Y esto es justamente lo que nos causa el error. Yo por eso es que había. Nos causa. O probablemente nos podría causar un error. Y es justamente que por eso. Yo había pedido que se cree. Una nuevo. Un nuevo campo. Que sería longitos. Aquí un punto de atención. Es que si nuestro computador. Está trabajando con. El separador. De decimales. Que es punto. No habría problema. Porque ahora mismo voy a sumarlos. Pero si es que nuestro computador. Está configurado para comas. Voy a tener un problema. Porque no va a hacer una. Una sumatoria. En mi caso. Mi computador. Está configurado. Para que el decimal sea una coma. Por lo tanto. Voy a tener aquí. Un problema. Sin embargo. Ya les voy a mostrar. Cómo resolverlo. Para sumar entonces. Porque la densidad de drenaje. Es justamente la sumatoria. De todas las longitudes. Voy a hacer lo siguiente. Aplico la sumatoria. Y hasta acá. Puede ser también. Que sumen uno por uno. No hay problema. Y si están mirando. Aquí me parece que hay cero. Y es justamente. Porque mi computadora. Está configurada. Para que el decimal. Sea la coma. Y no el punto. En este caso. Está tomando como texto. No hay una. Una buena lectura. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar. Esto. A comas. Y es sencillo. Lo que voy a hacer. Es que le doy. En la. En el teclado. A control más B. En la opción. De buscar y reemplazar. Que busco. Busco los puntos. Y los voy a reemplazar. Por comas. ¿Sí? Esta ventanita. Aparece nuevamente. Como digo. Dándole en el teclado. A control más B. O la B grande. En algunos casos. Como le llaman. Pongo aquí. Reemplazar todos. Y me dice. Que ya he hecho los reemplazos. Como ustedes verán. Inmediatamente. Ahora sí. Ya aparece la sumatoria. Y en este caso. Pues ya puedo yo. Proceder. A aplicar esto. En la fórmula. De la densidad de drenaje. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo. Los datos. Si ustedes quieren obtener más. Más información. Por ejemplo. De cómo hacer. La frecuencia de drenaje. Que está en función. A los órdenes. Entonces. Pues ya tendrían. La frecuencia de drenaje. Está en función. La functoria. De los longitudes. De los causas. Por orden. Y eso ya es. Es cuestión más. Para que ustedes. Lo puedan utilizar. Por si acaso. Les tienen que hacer este análisis. En otro. En otro momento. Entonces ya tengo aquí el dato. Y lo apunto aparte. Entonces. Mi dato. Es de que. La sumatoria de las longitudes. Es de. 134.7. Para obtener la densidad de drenaje. Tendría que dividirlo. Para el área de la cuenca. Y el área de la cuenca. Ya la obtuvimos. En otro tutorial. Entonces. Hago la. La división sencilla. Y ya tengo. La respuesta. Esto es utilizando. La tabla Excel. ¿Sí? Si quieren ustedes guardarlas. Les va a pedir que la guarden. Nuevamente. ¿Sí? Yo la voy a guardar. Con otro nombre. Pero ya aquí. Como libro de Excel. Entonces. Le pondré. Tabla. Tabla de atributos. Nada. Acuérdense. Que lo que acabamos trabajando antes. Era una tabla. De tipo CSV. Ahora mismo. Cuando le he dado a cerrar. Me ha pedido que lo guarde. Y lo he guardado. Como ahora sí. Una tabla. En formato Excel. Entonces. Ahora mismo. Cierro esto. Porque ya no me sirve. Y vamos a la otra forma de obtener. Lo que realmente es la forma más rápida. Lo que les indicaba anteriormente. Era para que ustedes puedan. Exportar la tabla de atributos. A un formato Excel. Por si necesiten. Para otro. Para otro trabajo. ¿Qué hago entonces? En el segundo procedimiento. Voy a RIO. Nuevamente. A la capa que estoy tratando de trabajar. Voy a trabajar. Y en la herramienta de Vectorial. ¿Sí? En herramientas de análisis. Voy a estadísticas básicas. La estadística básica. Tendré que escoger entonces. Cuál es. La capa que yo estoy trabajando. En este caso es RIO. De la unidad hidrográfica. Y qué elemento voy a trabajar. O qué campo voy a trabajar. Lo que son las longitudes. ¿Sí? Entonces en este caso. Como ustedes verán. Si lo voy a aceptar. Me aparece aquí. Que la sumatoria ya. Es de lo mismo. 134 punto. O coma como ustedes deseen. 134 punto 73 kilómetros. Con esto entonces. Puedo proceder tranquilamente. A hacer el cálculo. De. La densidad hidrográfica. Hasta aquí entonces. Este pequeño tutorial. Espero que puedan resolver. Adecuadamente la tarea. Hasta una próxima oportunidad.